...semental es la base de todo, bueno junto con las yeguas evidentemente claro... ...pues mira, este caballo es un hondemburgo... ...vene de Inglaterra, es el que ha hecho la ganadería... ...es corazón y cariño por todo sitio... ...tiene muchos hijos, compitiendo en completo, en salto... ...y es, es un caballo especial. ¿Sabes cómo se mueve de una manera distinta, diferente... ...propio de su raza? Pedro tiene una genética especial. Sí, ya no es la genética que tenga, ya es lo que da... ...nosotros tenemos más de 25 puestos suyos... ...y lo que da es muchísima cabeza, mucho corazón... ...son caballos que hay que respetarlos porque son fuertes... ...pero son caballos muy agradecidos. Juan Ramón va a sacar a su primer hijo... ...nació tan grande que no se podía levantar... ...entonces nos preocupamos que estaría enfermo... ...y nació un domingo de ramos... ...en una finca que se llama Mingo Rubio... ...entonces le pusimos Mingo Ramos. Yo lo primero que veo, es que es altísimo. Pero es muy equilibrado, o sea, es un caballo muy habilidoso... ...es muy ágil. ¿Cuánto puede medir? Este caballo mide un metro setenta y cinco... ...teníamos la versión de que los caballos grandes... ...no eran habilidosos, pero esto es un caballo equilibrado... ...este caballo es hijo de Aldebarán... ...y de una pura raza española. Es que ahora ya que él ha perdido el agua, no es que lo pare. No es que lo pare, pues vamos a dejarlo... ...y nosotros nos vamos por los pochos. Claro. Ya estamos...